a las preguntas. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación. Creo que, efectivamente, a pesar de la brevedad de las exposiciones, este tipo de seminarios son muy interesantes, sobre todo por el carácter multidisciplinar. Ver aquí a personas con campos de especialidad tan distintos, instituciones tan distintas, evidentemente muchas de ellas integradas en el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, pero no solo. Creo que es un acierto absoluto porque nos da, yo creo, una clara fotografía de la complejidad de la realidad, de esa realidad que es poliédrica y que requiere muchos enfoques y trabajo conjunto de equipos. Yo quisiera empezar diciendo que este es un cambio de tercio importante. Como ha dicho Ignacio, hemos estado hablando de riesgos de sequía, inundaciones, problemas climáticos, riesgos sanitarios, zoonosis y todas las plagas de la humanidad bíblicas. Pero nos faltaba una. Para acabar de completar el escenario nos faltaban los mercados. Porque los mercados también se han convertido en una placa. Y que me lo digan a mí, que me tocó vivir en primera fila y como responsable de FAO a nivel mundial de la reacción y de los programas de FAO para reaccionar a la crisis de los precios de los alimentos desde el año 2008, pues lo que fue aquella crisis. Una crisis que provocó caídas de gobiernos, provocó desórdenes públicos en 36 países, provocó el desequilibrio macroeconómico de muchos países pobres de África, provocó el aumento de 100 millones de personas en el mundo que pasan hambre y no era ninguna inundación, ni sequía, ni plaga. La directora ejecutiva del programa Mundial de Alimentos y Soset Sheeran en aquel momento tuvo el brillante acierto de calificar esa crisis de precios del 2008 como el tsunami de los precios. En el sentido de indicar que no es un efecto climático, no es una catástrofe natural, pero los mercados pueden provocar catástrofes igual o más graves que cualquier tsunami. Creo que también antes de empezar quisiera decir que la decisión que se tomó allá por el año 2001-2002 de crear el CIGRAN fue totalmente un acierto, como hoy vemos. Déjenme gastar un minuto para eso. Recuerdo que en el año 2001-2002 yo un día le dije a Vicente Forteza «Vicente, el sistema español de seguros agrarios es realmente modélico a nivel mundial, tiene todo, pero le falta una pata». Y le dije «la falta de la pata del I más D, un tema como seguros agrarios, necesita innovación y desarrollo de los nuevos productos, y Vicente me dijo que tienes razón». Y yo le dije «hay dos formas de resolver el problema, uno es que ENESA internamente cree su propia unidad de I más D, un centro de I más D dentro de ENESA, público total, o que ENESA externalice esa función con la universidad y cree con la universidad un centro de I más D dedicado a la gestión de riesgos agrarios y ambientales». Vicente me respondió «déjame unos días para pensarlo». Vicente hizo consultas, por supuesto, con servicios jurídicos del ministerio, con función pública, con la dirección de servicios, con distintos ámbitos que tenían que ver con esto. Y al cabo de unos días me llamó para quedar y me dijo «creo que la mejor solución es crear en la universidad, ENESA, la universidad, un centro de I más D». Y así surgió el CEIGRAM y creo que hoy queda claro que aquella decisión que el Ministerio de Agricultura en la figura de Vicente Fuerteza adoptó fue un éxito, porque tiene todas las ventajas de estar en un ambiente como la universidad, con una masa crítica como la universidad, pero al mismo tiempo tiene la ventaja de que, como está visto claramente, pues ENESA está totalmente involucrada en el CEIGRAM, incluso el presidente de su consejo directivo es el director de ENESA, por tanto, ENESA tiene todas las ventajas de marcar las pautas y las líneas y las orientaciones del trabajo del CEIGRAM, pero se aprovecha de todas las ventajas y la flexibilidad también de la burocracia y tal, que supone que el centro de I más DENESA esté en la universidad. Bien, la presentación tiene tres partes, va a ser muy breve, porque no voy a entrar en detalles. El primer punto sería por qué preocupa la votalidad, por qué es un problema la volatilidad de los precios y mercados agrarios internacionales. El segundo punto sería presentar el proyecto ULISES y el tercero unos resultados muy preliminares, porque estamos muy al principio del proyecto. En la primera cuestión es por qué preocupa la volatilidad de los precios y mercados agrarios. Primero habría que decir que la volatilidad de los precios agrarios es algo consustancial a la actividad agraria, igual que lo es la variabilidad de rendimientos por el tema climático. Los economistas agrarios sabemos que la volatilidad de los precios agrarios es algo que es natural al sector agrario. Siempre ha habido volatilidad. Entonces, alguien podría pensar, bueno, entonces, si siempre ha habido volatilidad y es natural, es consustancial, ¿por qué nos preocupa? Bueno, pues la primera cuestión no habría que decir que nos preocupa es porque desde el año 2007 hemos entrado en un periodo de volatilidad extrema. Por seguir con el símil, los precios agrarios se han convertido en un ascensor. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Con incrementos rapidísimos, muy bruscos, de pronto, en unos pocos meses, el precio de los cereales, maíz o trigo, puede subir un 40, un 50, un 70%, un 100% como el arroz en el 2008, en dos meses. En dos meses se duplicó el precio internacional del arroz, en dos meses. Entonces, esas subidas y bajadas tan fuertes, tan bruscas, tan repentinas, pues realmente es lo que le da a la volatilidad agraria la preocupación mundial de este tema. Y, evidentemente, además, preocupa mucho porque es muy difícil de predecir. Aquí hemos hablado hoy de vigilancia, de alertas tempranas, detección temprana, en temas sanitarios, en temas de inundación, pues igual también en temas de mercados también es muy difícil detectar, anticiparse, tener un sistema de alerta temprana que diga que este año vamos a tener una crisis de precios y los precios van a subir fuertemente entre marzo y noviembre o entre junio y septiembre. Esto hace que haya una preocupación internacional muy fuerte por el tema. Esta volatilidad extrema preocupa, primero, porque genera un aumento de la inseguridad alimentaria en el mundo. Como he dicho, esas crisis de precios, cuando son subidas muy fuertes, generan un aumento de la inseguridad alimentaria y aumenta el número de personas que pasan hambre en el mundo. Pero también provoca incertidumbre en los ingresos agrarios y en la inversión agraria. Es decir, los agricultores, tanto del mundo en desarrollo como del mundo desarrollado, ante esta incertidumbre, pues realmente, primero, tienen un problema y es que sus ingresos que tienen que ver con los precios, lógicamente, son muy variables y realmente sus decisiones de inversión no son óptimas, porque ante el riesgo que corren, pues normalmente adoptan decisiones de inversión que son subóptimas, no son las mejores. Y además, esta incertidumbre en los ingresos agrarios es más grave ahora que hace unos años, porque hace unos años, por ejemplo, en Europa, teníamos un sistema de garantía de precios muy, muy fuerte, hace 10, 15, 20, 30 años, que hacía que el agricultor pues podía protegerse de esta volatilidad a través del sistema de organizaciones de mercado, de la política agraria comunitaria y de todo un sistema de compras públicas y de garantía de precios muy, muy sólidos. En este momento, todo esto se ha ido desmontando por la liberalización agraria y, por tanto, el agricultor está más desnudo, está más indefenso ante las variaciones bruscas de los ingresos agrarios, de la renta agraria. Y por eso, en esa ha iniciado, y otros países muy vanguardistas en este tema, como Canadá y Estados Unidos, han iniciado desde hace unos años nuevos productos de seguros agrarios que contemplan este tema, este riesgo de mercado y tratan de mantener una cierta estabilidad de los ingresos agrarios de los agricultores. Son mucho más complicados que los seguros tradicionales ante cambios climáticos, de sequía o de heladas o demás, porque aunan elementos de variabilidad de los rendimientos con elementos de variabilidad de los precios. Entonces, combinar la variabilidad de rendimiento con precios implica realmente cosas complejas. Entonces, son productos muy difíciles, pero, como digo, estamos avanzando en algunos países. España, como pionero que es en temas agrarios, también ha hecho sus pinitos y supongo que seguirá haciéndolos. La volatilidad también provoca desequilibrios macroeconómicos. Los países más pobres y que son importadores netos de alimentos, pues sus facturas de importación de alimentos aumentan rápidamente y muy fuertemente y les provocan unos desequilibrios macroeconómicos tremendos. Aumenta la deuda pública, aumenta la inflación, aumenta el déficit porque tienen que cubrir parte de esta cuestión con subvenciones a los alimentos o bien reduciendo los aranceles que son fuentes de ingresos. Por tanto, descompone completamente los equilibrios macroeconómicos de los países, sobre todo, de renta baja e importadores netos. También provoca restricciones del comercio internacional agrario y especialmente restricciones de las exportaciones. Algunos países se defienden de estas situaciones restringiendo o incluso prohibiendo las exportaciones agrarias, con lo cual, si antes teníamos el problema del acceso al mercado y de las ayudas internas, aparece un nuevo fenómeno que no estaba casi contemplado en la Ronda Uruguay, ni siquiera en las negociaciones de TOA, que son países que restringen o incluso llegan a prohibir la exportación agraria. En concreto, para que ustedes tengan una idea, en el año 2008, en una semana, en una semana, el precio del arroz internacional, los mercados internacionales, subió un 70% en una semana. No hay nada que pueda explicar, nada, ni clima, ni productividad, ni… No hay nada que pueda explicar un aumento de un 70% de un precio agrario internacional en una semana. La respuesta es que en esa semana, bueno, al principio de esa semana, tres de los cinco primeros países exportadores de arroz en el mundo, Vietnam, India e Indonesia, tres de los cinco primeros exportadores mundiales de arroz, prohibieron la exportación de arroz. Y en una semana, el precio del arroz aumentó un 70%. Por tanto, está claro que estas situaciones de inestabilidad provocan estrategias defensivas de algunos países y en concreto las restricciones o incluso prohibiciones de la exportación. Este es muy importante, la falta de fiabilidad del mercado internacional. Muchos países, sobre todo en desarrollo, a los que les habían vendido los liberales la idea de que no se preocuparan, que los mercados internacionales lo arreglaban todo y que no había que volver al autoabastecimiento y que lo que no produjeran lo podían comprar en el mercado internacional, probablemente más barato, pues en esos meses renegaron mucho de todas esas recetas liberales. Y como consecuencia de esa falta de credibilidad y de fiabilidad, yo he tenido reuniones con muchos ministros de Agricultura en África donde decían ¿cómo es posible que a mí me hayan vendido la idea esta? Yo no he producido en mi país, no produce casi arroz, pero mi población depende del arroz y ahora hay que importar el arroz al doble de precio que estaba hace unos meses. El mercado no funciona, el mercado internacional no puede ser fiable, no es fiable, no hay que fiarse y eso implicó una vuelta al proteccionismo, una cierta tentación de volver al proteccionismo, lo que ha significado enormes dificultades para poder avanzar en la ronda doa. Dificultad para diseñar políticas agrarias, empezando por la PAC, evidentemente, diseñar una PAC para siete años en un escenario de incertidumbre de precios es complicado y, por tanto, dificulta mucho esta labor de diseño de políticas agrarias porque, claro, no es lo mismo diseñar una política para situaciones excedentarias que para situaciones deficitarias, para situaciones de precios mundiales muy altos o de precios mundiales muy bajos y mucho más bajos que los interiores de la Unión Europea. Por tanto, este escenario y esta inestabilidad, esa incertidumbre dificulta el diseño de políticas agrarias. Las acciones de Naciones Unidas para reducir la volatilidad de los precios se han tomado muchas medidas. Todavía no todas son eficientes, pero se ha avanzado en este tema y, por tanto, se han conseguido algunos avances. Y, por último, un claro síntoma de la preocupación es que no solamente Naciones Unidas, sino también el G20 ha adoptado muchas medidas en este tema y, en concreto, en el 2011, con la presidencia francesa, el tema volatilidad de los precios fue el tema estrella y se adoptaron un paquete de medidas que aprobó la cumbre de Niza del G20 en el 2011 y que están poniéndose en marcha. Medidas básicamente de transparencia de los mercados, mejor información de los mercados, regulación de los mercados de futuros y de opciones, el tema del cambio de políticas comerciales, ciertas normativas que no permitan o al menos dificulten la prohibición de exportaciones agrarias y una serie de elementos que yo creo que son interesantes y que se están poniendo en marcha. El proyecto ULISO nace justo en este escenario, es decir, un escenario de preocupación mundial por la alta volatilidad de los precios mercados agrarios que afecta no solo a los países desarrollados, sino también a los desarrollos. Es decir, a los países en desarrollo les produce impactos muy variados, pero también a los países desarrollados produce efectos importantes, para los productores agrarios, para la política agraria que en una incertidumbre tal es difícil de diseñar, para la inversión en la agricultura que se hace mucho más subóptima, como he dicho, ante esa incertidumbre. Por tanto, es normal que dentro del séptimo programa hubiera una convocatoria para un programa que tocara el tema de la volatilidad, porque, repito, es un tema que afecta y preocupa no solamente en el mundo en desarrollo, sino también en el mundo desarrollado. El proyecto ULISES, cuyo acrónimo sería el análisis y la gestión de la volatilidad de los mercados de productos agrarios y alimentos para ir hacia una estabilización del sistema agroalimentario de la Unión Europea y del mundo. Es decir, cómo analizamos, cómo gestionamos esa volatilidad, ¿para qué? Para tener un sistema agroalimentario en Europa y en el mundo más estable. Está dentro del programa Marqueo VII, que es conocimiento basado en bioeconomía. El periodo es desde agosto del 2012 hasta julio del 2015, por tanto, llevamos diez meses de proyecto, estamos muy al principio del proyecto, el presupuesto es de casi dos millones de euros y el CI-Gram es el líder del proyecto, es el coordinador y líder del proyecto que agrupa un conjunto de centros de prestigio en Europa, como es la Universidad de Wageningen, el Joint Research Center de la Comisión Europea, la Universidad Nacional de Bulgaria, la Universidad Göttingen de Alemania y la FAO como Organismo Internacional de la Agricultura y Alimentación de Naciones Unidas. Los objetivos, básicamente, son los siguientes, revisar el estado del arte y el conocimiento sobre la volatilidad, qué conocemos, cuáles son las causas de la volatilidad, por qué hay esa volatilidad extrema, qué conocemos de esto, reevaluar la crisis del 2007 al 2010 con nuevos datos y métodos, es decir, se han hecho una serie de análisis pero nosotros tratamos de reevaluar esa crisis con nuevos elementos de análisis, con nuevas herramientas, con nuevos métodos, identificar las causas y factores de crisis hacia las producciones de largo plazo, de oferta y demanda, evaluar el impacto de la volatilidad de los precios en la cadena de valor, tanto en la Unión Europea como en los países en desarrollo, evaluar el impacto de la volatilidad sobre los consumidores europeos y en los países en desarrollo y, por último, y quizá lo más importante y concluyente, formular conclusiones sobre política a nivel europeo e internacional para reducir la volatilidad. Voy terminando ya. Hay algunos hitos muy importantes de este proyecto ULISES que podríamos distinguir en tres momentos muy importantes dentro de ese periodo 2012-2015. En el 27-28 de marzo del año próximo va a haber un seminario internacional con FAO, Banco Mundial, en esa magrama también, en la que se presentarán los resultados de la revaluación de la volatilidad de los precios y de sus causas. Se debatirán los factores subyacentes de largo plazo, de oferta y demanda, y se analizarán las políticas de Unión Europea y el contexto global. Es decir, será un primer momento en el que tendremos ya primeras conclusiones y se debatirán en un seminario internacional de alto nivel aquí en Madrid el 27-28 de marzo del 2014. Hay dos hitos más que es en enero del 2015 en la sede FAO en Roma, donde ya habrá los resultados y implicaciones para los países en desarrollo. Como vemos, la primera parte va más dirigida a los países desarrollados y especialmente a la Unión Europea, pero en el seminario internacional de enero de 2015 ya se plantearán los resultados y implicaciones para los países en desarrollo. Y el último que cierra el proyecto será en junio del 2015 en Bruselas, donde ya se presenten los resultados y conclusiones finales del proyecto Ulises. Para terminar, resultados preliminares. Termino brevemente porque no hay mucho todavía, porque como he dicho estamos en el mes 10 de tres años y como vemos el primer hito importante es en marzo de 2014 donde ya tendremos una serie de resultados que presentar más sólidos. En esta primera fase lo que se ha hecho es una revisión bibliográfica muy profunda de todo lo que se ha publicado en el mundo sobre el tema de la volatilidad de los precios y mercados agrarios internacionales. Hemos revisado 67 trabajos que se han publicado desde principios de 2000 sobre la volatilidad de los precios y hemos encontrado tres niveles de tres grupos en las causas o factores que están en la base de la volatilidad. Un grupo donde hay un fuerte consenso mundial donde todo el mundo está de acuerdo que esas causas realmente están ahí en la raíz de la volatilidad brusca, la volatilidad fuerte de los precios agrarios. Un segundo grupo donde hay fuertes discrepancias y un tercer grupo donde hay están en discusión. No hay un consenso total pero tampoco una discrepancia total. El primer grupo donde hay consenso fuerte es que los factores que inciden y están en la base de esa fuerte volatilidad que desde hace cuatro o cinco años vive el mundo y que se ha repetido porque esa es otra cuestión. Me he olvidado de decir pero aprovecho para decir que en el 2007-2008 la primera de las grandes crisis una de las grandes preguntas es ¿esto es algo pasajero o coyuntural? ¿O nos hemos instalado en una nueva etapa de ascensor de subidas y bajadas de precios? Nuestra respuesta FAO en aquel momento estaba en FAO fue esto no es algo pasajero y coyuntural. Hemos entrado en una nueva etapa porque la oferta de la demanda mundial está tan ajustada que cualquier pequeño problema cualquier shock de oferta y cada vez lo hay más quizás relacionado con el cambio climático cada vez que hay cualquier problema y que un país importante tiene una cosecha menor los precios se disparan. Por tanto, estamos en una situación muy vulnerable ¿por qué? Porque la oferta de demanda está muy ajustada ya no estamos con los excedentes de las montañas de leche en polvo y de no sé qué de azúcar de hace 15-20 años. Esa es la realidad mundial. Los stocks están bajo mínimos. Por eso hay un consenso en factores de oferta y demanda en los niveles muy bajos de stocks el mundo no tiene reservas no tiene reservas no tiene margen de maniobra cualquier shock de oferta en un producto para arriba inmediatamente. Niveles de stocks políticas de mercado y comercio internacional hay políticas muy erróneas y que han provocado problemas como explicado por ejemplo esas restricciones de las exportaciones agrarias bueno, los países reaccionan de forma defensiva para sus intereses pero defendiendo sus intereses destruyen el mercado mundial desde luego la decisión de Vietnam Indonesia e India se puede entender en clave nacional pero esa decisión y FAO trató de evitarla a toda costa FAO trató de convencer a los países que no era necesario hacer eso porque entraba en noviembre la cosecha de arroz y teníamos previsiones de que la cosecha era una cosecha récord mundial y dijimos no hace falta pero no nos hicieron caso y soberanamente decidieron prohibir la exportación ellos defendieron su mercado interior a cambio como digo de exportar una inestabilidad y una subida brutal del precio del arroz que perjudicó tremendamente a los más de mil millones de asiáticos que comen arroz y sobre todo a los 200 o 300 millones de africanos que comen arroz porque el arroz no solamente se consume máximamente en Asia sino también desde hace 10 o 15 años se consume muy fuertemente también en África las discrepancias están en dos temas biocombustibles y factores macroeconómicos no hay acuerdo respecto al peso a la importancia del tema biocombustibles en cuanto a la volatilidad de los precios y mercados agrarios ni en niveles ni en si realmente es responsable o no hay estudios que dicen que sí hay estudios que dicen que no y los factores macroeconómicos tipo inflación deuda externa estabilidad cambiaria etcétera también hay grandes discrepancias hay algunos estudios que dicen que son causas importantes y otros que no y por último en discusión pues hay factores de largo plazo hay consenso en que los factores a corto y medio plazo de oferta de demanda son clave para explicar la volatilidad pero en cambio no hay tanto acuerdo en cuanto a los factores de oferta de demanda a largo plazo porque ahí hay variables cuando entramos en largo plazo es como la meteorología en cierto modo las predicciones económicas cuando entramos a largo plazo pues entramos en una situación de que es muy difícil realmente hacer proyecciones por tanto hay discusión sobre los factores de largo plazo de oferta de demanda hay discusión sobre la reducción de la inversión en tecnología agraria hasta que punto la disminución de la inversión agraria puede ser una causa importante hay discusión también en cambio climático que es un poco pues toda discusión sobre el cambio climático y su incidencia en el tema de volatilidad de los precios agrarios y por último en las estrategias de los operadores de fondos de inversión en que medida esas estrategias de los operadores de los fondos de inversión y los fondos de pensiones lo que se llama la inversión institucional tiene realmente impacto en la volatilidad de los precios agrarios nada más por último terminar con este portal el proyecto Ulises tiene un portal que todos ustedes pueden visitar aquí está la referencia de ese portal donde está toda la información que se va generando porque digo que es dinámica estamos en el mes 10 todo lo que se vaya avanzando en el proyecto se va a ir poniendo en este portal que es público y por tanto acceso para todo el mundo muchas gracias aplausos gracias aplausos aplausos